Diego vea que en Navidad pues aquí la pasamos con los había una canción y el próximo año el ausente esté presente, con los ausentes éramos los ausentes entonces nos juntábamos los amigos para celebrar la Navidad todos los abandonados nosotros somos los abandonadores ustedes son los abandonadores claro todos nos reunimos para pues para celebrar la Navidad entre todos, comprarnos un regalo hacer comida y tal y entonces la pasamos muy bien, reímos lloramos hablamos de nuestras familias y al otro día teníamos que irnos porque habíamos rentado un Airbnb entonces nos teníamos que ir y pues estábamos coordinando todo y yo pensé que Natalia se iba a ir y todavía faltaban cosas por hacer entonces le dije como ah Natalia puedes coger esta bolsa de basura y tirarla y ella como ah bueno cogió la bolsa bajó salió del apartamento y la fue a tirar y pasaron así los minutos porque todavía había muchas cosas que hacer y escribió como oigan amigos ya bajan es que los llevo esperando mucho tiempo Juan Dapu me echó del apartamento que yo no yo pensé que me ibas no sé por qué maltrata a Natalia Natalia es es el hilo conductor de esta temporada usted no puede maltratarla Juan Dapu no lo quería no lo quería hacer solo pensé que ella ya se iba que estaba cansada y ella iba abajo esperándonos esperándonos porque ah sí pues me dijeron que bajara esto no solo la echó sino además la echó porque la mandó a botar su basura mucho rabo que gonorrea que gonorrea Diego y ella que es tan buena muchacha borracha pero buena muchacha borracha pero buena muchacha grabado en en el cerebro tengo esa frase además en la voz de Natalia borracha pero buena muchacha pero buena muchacha Diego creo que un gato se le está comiendo los muebles o algo a mi gato se enloqueció de repente loca linda la hijo de madre hola y bienvenidos a estúpido nerd un podcast sobre series películas hacer cualquier mierda y otras cosas ñoñas otras cosas ñoñas como las segundas partes sí que son malas a veces otras cosas ñoñas como que hicimos bien en la primera parte intentemos replicarla pero hagámoslo todo mal todo mal a ver qué pasa a ver qué pasa otras cosas ñoñas como y si contratamos a la niña que no ha aprendido a actuar en estos años o sea porque ya no está Billy Bobby Brown no pero esta niña sí pues quién la va a contratar más nosotros con trabajo de caridad otras cosas no pero usted tal vez la dijo un productor o algo no se rara ah perdón sí quizás es una Nepo Baby tendría más sentido otras cosas Nepo Babies aló sí otras cosas ñoñas como seguirle dando cosas a Kong para que pueda rozar un poco el poder de Godzilla porque hoy vamos a hablar de Godzilla ex Kong de New Empire la secuela de Godzilla versus Kong que ya es como una quinta película del monstruo verso que tiene por protagonista a Godzilla en teoría claramente y ahora como a King Kong hay como el Psy King Kong Psy King Kong Psy Kong Psy Kong eso y como siempre estamos con el King Kong del podcast Diego Arguello puede golpearse el pecho allí el King Kong herido mala idea mala idea yo no soy un lobo herido soy un mono herido un mono herido un mono herido diego es arroba lefrito yo soy arroba juandapo y todas las redes sociales de estupidonera se encuentran en estupidoner.com también si quieren más contenido de estupidoner pueden suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com estupiodoner tendrán más capítulos todos los meses y este mes de agosto pueden escoger la votación que se está haciendo en este momento o también pueden escuchar el capítulo que va a salir que viene también de nuestros bakers depende el tira al que se suscriban que es Star Wars la trilogía original con orrea también si quieren apoyarnos no solo escuchándonos pueden compartir este episodio para que lleguen más personas y así este proyecto siga creciendo y dicho todo esto don Diego ¿cuáles son los monstruos? los monstruos amo debo decir amo escuché el capítulo pasado para hacerle como el bien los monstruos entonces empezamos con padre e hijo si porque lo tiene de hijo lo tiene de hijo pero además es toda la historia en este caso adoptivo digamos que en este caso ah ya padre no es el que engendra sino el que cría si digamos que Kong es el Pedro Pascal de esta película ok y adopta un niño ok un mono un monito y que es Kong si pero digo como que no parezco un niño porque hay una niña en esta película que no se preste a confusiones si pero y ya vamos a hablar de eso por otro lado está el tropo de The Chosen One ajá porque hay un elegido y y es Godzilla de nuevo usted sigue diciendo eso y es como eso es lo que debería ser pero Godzilla es tan secundario en esta película que me emputa pero bueno por otro lado y este es un tropo que creo que es la primera vez que traigo y y me siento muy orgulloso uno de de poder traerlo al pot de poder introducir este tropo a la sociedad de poder reinsertar este tropo a la sociedad y por otro lado me siento muy orgulloso del nombre que le puse y es dioses del D1 ok si ok es el tropo de los dioses del D1 esos dioses que dioses dioses pero dioses ya ya por otro lado tenemos el tropo del valle inquietante o un canibal se puede escribir dioses con D1 oses exactamente así es como se escribe ah bien oses del D1 pero es D1 oses sí señor por otro lado tenemos el tropo de el valle inquietante o el canibal esto que pasa cuando se hace una creación artificial que se intenta que se vea lo más realista posible pero choca choca y nos hace sentir incómodos más que otra cosa ya y por último tenemos el tropo del antropocentrismo es un tropo que tiene la palabra tropo adentro por eso vale doble doble punto es doble tropo es doble tropo exacto y es básicamente porque como Juan Dapo dijo que esta película hizo mal todo lo que el anterior hizo bien una de las cosas que más halagamos de la película pasada es que el centro de la película eran los monstruos y solo los monstruos ajá y que buenos tiempos aquellos todo tiempo pasado fue mejor que buenos tiempos aquellos y esos son los monstruos ok ok en los Juan Dato le tengo que la imagen que usaron para los planos del el guante que le dan a Kong es uno de los brazos de Pacific Rim del 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 Jagger Gipsy Danger si se veía familiar ni 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 para hacer cosas nuevas es que esto es una mediocre y Pacific Rim a mi me gustó si la uno la uno si obvio porque la dos le pasa lo mismo que a esta que cosas que quien diría y que para para sorpresa nadie hicieron ese guante para vender juguetes no cállate pero sigue siendo el mismo Kong si pero el guante es nuevo es la película más barata del monstruo verso costó 135 millones y es la más barata y es a la que más CGI le metieron esta es la que más plata tenemos entonces es a la que más monstruos digitales tenemos que poner sí porque es que el director quería tener más experiencia y jugar más y tener como más experimentación con los efectos especiales pues ahí lo que se le dice es vaya y juegue con lo que mi Dios le dio pero solito en su casa no aquí en público eso no se hace en público talento no es con eso que Dios le dio no no tiene talento ni es muy buena moza y el director también dijo que Baby Baby Yoda fue una gran inspiración para crear a Zuko que es el nombre del bonito me parece un insulto muy jueputa para vender más juguetes y para hacerlo tierno cuando es horrible y yo lo odié toda la película lo mejor de la película y es el primer es cuando lo usa como yo usaría una pelea es muy chistoso cuando coge el miquito y lo usa de chacos de chacos y significa en japonés niño esencial niño importantísimo pero en en filipinos Zuko la palabra significa rendirse como se rindieron con las ganas de hacer una buena película básicamente esa película es el resultado del Zuko sí al Zuko al Zuko la hicieron esos fueron los monstruos los monstruos y los cuantatazos y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Godzilla y Kong The New Empire después de que Godzilla le dijo a Kong papi conmigo no pelee yo soy mucho yo soy mucho monstruo para usted yo está aquí no voy y Kong dijera bueno yo suelto el hacha todo bien o sea no me vuelva a pegar señor no me vuelva a pegar y Godzilla dice bueno y se lo lleva David a la tierra hueca se acuerda que la hemos descubierto la tierra hueca la están ya inspeccionando y mapeando y tal y ahí tiene a Kong buscando sus otros Kongs pero no encuentra nada se le rompe un diente y tiene que volver a la superficie a ver si por un dentista porque se ve que el plan de salud de la tierra hueca todavía no es el mejor no definitivamente no y en la tierra Godzilla está pero envenenado reventando gente está emputado eso cada vez que ve alguno va y lo revienta está más aburrido se queda dormido en el coliseo Godzilla es Stone Cold Steve Austin en sus tiempos de el que sea hijueputas vengan y lo parto estoy aburrido hijueputa y nadie entiende por qué pero está como un loco matando y ya cazando a los otros titanes que no lo están jodiendo e incluso va por una que le intentas meter mucha ciencia ficción a esa película que todo entonces ya coge mucha energía y entonces él va y la mata y y se queda con esos poderes y por eso cambia de color a rosa que suponemos que es para más placer digo para más vender más juguetes obviamente mientras tanto Godzilla sube a la superficie todos creen que pues quien sube a la superficie todos creen que Godzilla va a ir detrás del chango porque le dijo como a mi territorio no vuelva las gafas hacia atrás significa que mi barrio me respalda le dijo Godzilla 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 mando los tenis a la línea de la estúpido nerd existe porque a mi me gusta rebelitar gamina mire lo mandé a España y todo ay gracias Diego gracias y le arreglan un diente a Kong que no se para que vino eso supongo que para saber que el man si se deja meter cosas metálicas en el cuerpo al parecer o sea él es el perfecto para que lo secuestren los álidos exacto y el mal le cura del diente vuelve y nos revelan que había un monstruo legendario hace miles de años que es un chango que protege a la humanidad pero dijo no eso si fue putas para que yo quiero ser el rey de la tierra de arriba el rey de las cicatrices Skarking que es un chango de brazos muy largos Kong encuentra este monito que le pone una trampa el monito lo lleva le pone dos trampas y Kong sigue con su hacha mega poderosa hasta que se encuentra con este rey de brazos largos todo rojizo que tiene todo un culto quien cuando ve que no puede ganarle a Kong porque tendrá mucha habilidad y mucha agilidad pero Kong sigue siendo un guerrero más lujeputa saca a su perro que es un perro como Godzilla congelador y le lanza el aliento de hielo el man intenta canalizarlo otra vez en su hacha pero es mucho más poderoso le congela un brazo y tiene que salir corriendo Kong muy heroico sí llega Kong a esta ciudad escondida que es de la tribu de la niña que quedaba allá sola pues no esa tribu vive también debajo de la tierra Diego obvio ella es la elegida porque tenía que ser una de de la tribu de arriba quien pudiera llamar invocar a Mothra porque aquí otra vez hay tres monstruos pero no se conforman con tres a cinco Mothra el mejor Mothra el mejor amigo de Godzilla Mothra el mejor amigo de Godzilla porque es el que le dice ya ya no peleemos más cálmese cálmese cuando el mejor amigo del borracho peleón de la sí es ese esa es Mothra esa es Mothra que está tratando de tranquilizarlos hasta que alguien le mete un traque y ahí se vuelve más violento que Godzilla sí 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 exacto ese entonces todo se hace en el setup para que la pelea se vuelva entre Godzilla y Kong contra el rey de la cicatriz Skarkin y su perrito que no me acuerdo ni cómo se llama entonces Kong tiene que subir a la superficie y decirle a Godzilla venga papi ayúdeme y Godzilla como claro no es un ser muy hablante ni muy primate le dice yo le dije perro que a mi territorio no volviera y empieza a reventarlo le tiene que hacer Godzilla King Kong un suplex sí y se lo logra llevar a la tierra hueca pero pues para que pase eso le ponen un brazo metálico porque su brazo quedó destruido entonces le tiene que poner un brazo metálico con el que tiene poderes o sea tiene más fuerza es como el Hulkbuster y con eso logra medio hacerle daño a Godzilla vienen con el rey este entre Godzilla Mothra el niño y él le rompen el látigo con punta que podía controlar al otro monstruo que nunca explican y no tiene ningún puto sentido y así se libera de la este perro se libera del control del bicho y se va en su contra lo congelan y lo destrozan y lo matan y Godzilla y King Kong Godzilla lo vuelve a mandar para su terruño y aquí arriba no me queda ya le ayude porque todos vuelven a la superfície en algún momento arriba de Janeiro y vuelve King Kong ahora sí a ser rey de un reino porque se había sentado en un trono pero era una reina sin tesoro ni tierra y se vuelve ahora sí tiene alguien que gobernar con su perro y vuelve como al lado con su Godzilla y esa es la película ah bueno pero en eso es que la niña elegida le dicen que es la elegida sube hasta allá despierta a Votra Votra va y los ayuda y todo un drama con la mamá y lo que parecía iba a ser el papá de la niña de adoptivos pero como que se pelean pero se siguen coqueteando se cortó el pelo y se ve mucho más bonita o sea porque la primera persona la película pasada era como un personaje re genérico sí ahora cogió personalidad y tal y le dice pues si tú te quieres quedar aquí es lo único que mejoró de la película pasada y era lo que no tocaba mejorar porque es un humano eso no es lo que importa exacto y le dice a la niña como si te quieres quedar yo te respeto y te voy a abandonar porque quédese con ella ahí sí no y más allá de eso es como y en algún momento le preguntó nunca le preguntó es como no pues es que la niña como le va a contestar la niña quedó Buda la niña quedó sin palabras el punto es que esa es la película y yo la veía y digo estaba tan aburrido eso es lo que cuando yo quiero empezar la gracia de Godzilla contra Kong era que eran dos bichos gigantes que se daban de pillas y se daban y se dieron de pillas muy sabrosos durante dos horas en la primera peli de esta pelea sí muy sabroso hasta que activaron la película Godzilla y entre los dos tuvieron que hacer equipo para darle y gran pelea y Godzilla incluso le sigue diciendo como y a mí lo que les dije a mí no me vuelva a joder pero yo soy mucho monstruo para usted como les he mostrado ¿cuántas veces tengo que mostrarlo? sí sí casi todas las peleas se las gana Godzilla casi todos los rounds se los gana Godzilla la única que entre comillas le gana Kong es en esta y es la de cuando lo logra llevar abajo sí sí y fue y además era con manita y con ay marica con el poder de los purgales oponibles exacto pero esta se supone que tiene cinco monstruos peleando y le dan drama y drama y drama a los personajes humanos que vuelve el podcaster este que ya deja de ser uno relevante dos divertido de acuerdo y los humanos siguen sin aportarle mucho a esta peli ahora le dan este toque místico pero le dan mucho poder a ellos y se pierde las peleas ¿y el toque místico qué? ¿es como queremos ser avatar? sí es como esta niña pero ¿por qué no? porque si la gente se comunica por por telepatía ¿qué puta es eso? como que en la pasada me parecía muy tesa la relación que tenían la niña y con porque no se veía como una relación sobrenatural se veía simplemente como esa relación que como muy cercana que puede llegar a tener una persona con un animal al que crió toda su vida o algo por el estilo que para uno es imposible de entender pero pues no es algo así que uno diga sobrenatural y eso era lo que se veía aquí si fue como no es que son oceónicos gonorrea y como marica el viaje ahí de sí todos con viaje no o sea ya ¿por qué meter estudiantes de antropología? a mí me parece que no así no horrible o sea y aparte la pelea las peleas de los monstruos son aburridas lo único divertido es cuando el man coge al al miquito de este cliente lo revienta a los otros monstruos pero es la mejor parte de toda la película pero igual ese niño marica ese peladito es como de acero ese muquito es indestructible sí y me molestaron mucho los micos no me pareció que se vieran bien sobre todo el chiquito sobre todo el chiquito el chiquito como que la forma de como que se fueron para el lado siento que se fueron para el lado que no era para que se viera tierno como que para que se viera tierno lo que hicieron fue intentar que se viera más humano y se viera más raro y los ojos son mega enormes o sea todo es muy feo en ese bichito y se comporta horrible toda la película y como que hay momentos en el que cambia de parecer porque se da cuenta que está sirviendo un tirano y que con eso una buena persona cuando le matan al papá bueno sí 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 o a quien sea porque pues obviamente es que es otra mierda y esa fue una de las cosas que más me molestó y es que nosotros hablamos de que la película pasada una de las cosas de las partes aburridas pero que igual no era mucho y no era tan grave era todo el drama humano entonces en esta que dijeron vamos a meter drama humano y además vamos a humanizar a un montón de monstruos para que haya drama con ellos ajá y es como ¿por qué por qué aumentas todo lo malo y matas lo bueno? un monstruo tan genial como Mothra que además tiene otras mecánicas de batalla que puede utilizar lo mostraron como pues el pega micos a piedras ¿no? sí el Spiderman del monstruo verso y ya pero es que no mostraron más ¿y por qué la pelea había que ser en gravedad cero? o sea que intentaron que las cosas se vieran cool a las patadas a las putas patadas sin ningún sentido y además usted lo dice que intentaron como meterle mucha ciencia ficción pero de la peor forma posible porque es como vamos a intentar que sea muy ciencia ficción pero vamos a explicar tan poquito que simplemente va a ser ridículo como esto de cuando llega el podcaster y dice oh es que manejan toda su sociedad por medio de mover esas pirámides y manipular la gravedad ¿cómo? ¿por qué? ahí está listo ¿cómo llegó a esa conclusión? no me expliquen no me expliquen cómo manejan la gravedad explíquenme cómo el que ellos manejen la gravedad hace que sean una sociedad avanzada o sea cómo están porque claro sí increíble pero cómo lo están así cómo están viviendo eso ellos porque mientras ellos están ahí en la sociedad normal no se ve nada extraño una vez telépatas y que levantan una piedra grande entre seis exacto wow construyer hay que es como construir todas sus civilizaciones medio es como pues con esfuerzo y tronco se logra lo mismo exacto y las pirámides huevón las pirámides perro Stonehenge y también se ve un poco burdo porque es cómo decir esto es como un el el exploiting de las sociedades antiguas tenían como una magia o unos poderes o una tecnología que no comprendemos pero ellos siguen viviendo como si fueran una sociedad indígena abandonada y decadente como que no tienen la ciudad es como que no estoy diciendo que eso sea que la ciudad sea como el límite del progreso ni nada pero si como que se ve muy desde el tipo de vista occidental de siguen siendo como mega bárbaros como mega ah sí esto no es gente avanzada solo es gente como mística y rara que están más en contacto o sea yo lo sentí como feo y burdo y como como de los 60 de un cómic de los 60 que es como ah sí estos son indígenas él tiene poderes porque se comunica con la tierra es como racista de alguna forma que no logro saber cómo y de nuevo volvemos a la idea que es una idea que cada vez me molesta más como que entiendo que se usa mucho y se ha usado mucho históricamente en las historias pero me molesta más y es esta cuestión de que el salvador viene de afuera sí o sea incluso aquí no vamos a hablar del white savior ni nada de esto porque es una niña de la misma etnia y no sé qué pero igual viene de afuera o sea es como toda esta idea de una sociedad no puede salvar si a sí misma tiene que llegar alguien de afuera y pues ahí sí alguien occidentalizado en su crianza a salvarnos a salvarnos si no no se puede maricas que ni siquiera Jesucristo Jesucristo era judío Jesucristo era de los suyos pero vino de arriba Diego sus poderes vino el 50% de él vino arriba el otro 50% es María papá es 50-50 es 50-50 pero o sea ni siquiera el salvador original vino de afuera porque seguimos con la idea el salvador verdadero Diego sí el salvador único verdadero el el que el gran milagro es que tiene 40 galones de sangre en su cuerpo para referencia a la pasión de Cristo pero sí ese no vino de afuera porque tenemos esta idea que el salvador tiene que tener de afuera esa es una idea que me parece muy occidental y fea así en este caso no pues es de la misma sí pero igual es alguien que viene de afuera alguien que no hubiera podido llegar acá si no fuera por estos salvadores blancos que 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 sí y que no tiene sentido en esta película tiene menos sentido porque es que la tribu de arriba que hacía porque ¿sabes? ¿cuál es la razón para que la de arriba eh lo que pasa es que esta cosa búdica esa explicación está unida al cómo utilizan ellos la gravedad y no nos la van a dar porque no importa porque les vale huevo porque ahí nos dicen ah no 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 es que tenemos que que los nuestros peleen entonces no nos digan estas cosas que no nos sirven para nada no nos aportan ni mierda solo nos están quitando tiempo e igual las peleas no fueron chéveres no fueron chéveres y tienes escena en los que ellos van corriendo uno contra el otro y es yo estoy a favor muchas veces de las películas tontas yo lo he hecho en estas películas a mí me encanta que las películas sean tontas y nos tomen en serio pero siento que a veces se hace bien y a veces se hace mal y la respuesta es sencilla ¿cuándo se hace bien? cuando las cosas se vuelven divertidas ¿de acuerdo? y esta película no es divertida no tiene las estupideces suficientes o las estupideces que hicieron no la volvieron divertida sino se quedaron de que eran estúpidas eran estúpidas y ya yo creo que esta película si se intentó tomar en serio y ese fue el problema y lo otro que se iba a decir la niña no actúa no es un lastre para la película no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de expresión facial todo le da igual no tiene ni siquiera cuando es la elegida ni siquiera tiene un pequeño arco de cruzar esto porque es que no es un sacrificio ella no está perdiendo nada es como eres la elegida y vas a ir como te vamos a regalar ropa y vas a ir a hablar con otra y vas a volver y chimba no te pedimos nada raro de ti hasta me salen cloritos ya no funciona Diego ya no me amas muy bien pero pero se va como que le pones mucho peso a lo de los humanos pero los humanos nunca tiene realmente nada de importancia nada de importancia tampoco nunca me preocupa que el rey este vaya a someter a matar a todos los humanos con una nueva glaciación porque aunque lo dicen no me importa y no queda tan claro que ese es su plan y aunque sea como que es como y nunca siento que haya nada en peligro no es que ni siquiera ni siquiera sentí nada porque van a destruir a la sociedad de abajo bueno ni la hemos visto me caen como el culo así como ah ok yo yo no sé y tal vez tal vez ahí está voy a romper una lanza a ver voy a romper una lanza a ver tal vez usted y yo es que la verdad es que usted y yo no somos el público para esta película no por el que sea una película de monstruos porque ya vimos con Godzilla y con la primera que si somos público para una película de monstruos bien hecha pero tal vez nosotros no somos el público para esta película porque no somos el público para Avatar por ejemplo porque nosotros no tenemos esta espiritualidad como neonatural y si ese tipo de como cosas que no que nos conectan con antepasados y como volver a las raíces y si ajá que extrañamente pues no sé porque ahora siempre lo ponen en películas de ciencia ficción futuristas o si como pero tal vez es por eso tal vez haya gente que si conecte con estos neopachamamas que están allá abajo y a ellos si les importe y el mico les parezca tierno yo creo Diego bueno no sé yo creo que yo estoy en desacuerdo porque la primera película de Kong Godzilla vs Kong si tiene un un buen puntaje en IMDB de críticos y de audiencia eso es lo que estaba mirando si y la segunda es que iba a decir los números al final los voy a decir porque yo ya lo he buscado 76% de los críticos le dan el este y 91% de la audiencia 76% de los críticos maricas que los críticos también es que no se ayudan mientras que en esta 54% de los críticos contra el mismo 91% para mí es este 91% de gente que no vio la primera película de Godzilla vs Kong o se le olvidó porque porque es que no son iguales no son iguales esta es una esta es una peor versión de la película original sin duda sin duda es una peor peor versión o sea no hay una pelea como la pelea en Hong Kong no hay un momento en el que Godzilla vaya a botar el rayo y sea tan espectacular el rayo atómico el aliento atómico esos momentos esos momentos en los que hubo varios en los que le está a punto de hacerlo y Kong encuentra formas de detenerlo hasta le mete el hacha en la boca haciendo referencia a la película cuando le mete el árbol es muy teso es muy teso si no hay ni un solo momento así de emocionante en serio el único momento viendo esas peleas de monstruos en el que yo dije wow fue cuando cogió al miquito fue cuando que fue chistoso pero además de ser chistoso como que fue refrescante respecto a lo que normalmente nos muestran de resto nada nuevo muestran que Kong es un animal es como ya no tiene no tiene conciencia de que hay es un niño es como me está atacando también pues lleva salvo porque luego si tiene conciencia que es un niño si o sea además lo dañan después pues lo dañan entre comillas digo y las peleas que no la hacen bien y la pelea que yo esperaba de Godzilla entonces era como bueno va contra este bicho que está cargándose con energía protónica venida de Marte y del sistema solar canalizada por todos los planetas de la singularidad y los iónicos y los iónicos sí y cargado por el 3G también y yo pensé que esta iba a ser una gran pelea era Godzilla debajo del agua estaba esta serpiente Kong también se va a enfrentar con una serpiente las dos escenas con las serpientes se acaban fuera de mi vista de repente la de Godzilla está hecha mierda y la de Kong se la está almorzando la pelea con el simio no es chimba y el simio seguro no es nunca se sintió una amenaza tan grande como Meca Godzilla como para que tengan que unirse tantos para derrotarlo para nada si el mismo Kong le estaba cascando al principio y no fue sino hasta que sacó al perrito exacto y el manejo uy bueno contra el perrito me necesito ayuda de Godzilla exacto pero el otro mico algo que me gustó fue cuando el perrito congeló a Godzilla y Godzilla fue como esto esto a mí no me va a pasar lo del mico perro si me escongela en un ratito vea otra vez si me escongela en un ratito en un segundito y lo mejor dicho esto solo me está deteniendo un poquito corra corra si puede perro corra si puede tengame si si es muy muy es muy nada es muy es anticlimático para ti la película fue un anticlimax detrás de otro tuve antiorgasmos viendo esta película Juan Dapo si si siento que se redujo la población mundial cuando la gente vio esta película me hubiera ahorrado la vasectomía yo creo que después de ver la película mi cuerpo no hubiera querido tener descendencia porque no querría nacer en un mundo donde existe esta mierda me hubiera secado el esper Diego me hubiera secado me hubiera deslactosado gratis bueno gratis sin necesidad de recuperación solo psicológica sí iba a decir sin dolor pero esta película me dolió me dolió ¿qué le dolió más Juan Dapo? ¿esta película o que le o que le chuzaran el escroto? esta película Diego si me hubieran dicho como otra vasectomía o esta película ya sabiendo y un tío otra vasectomía deme dos vasectomías dos vasectomías deme otras dos sí de una una detrás de otra no al lado porque detrás detrás así son así son pero si la película el principal pecado lo quiero volver a decir es como es que es una película aburrita sí lo es porque es que en el otro momento o sea en la otra todos sí sentíamos algo que estaba en juego y era la vida de Kong todo el tiempo la vida de Kong peligraba porque Godzilla y siempre lo dicen Godzilla es mucha amenaza Godzilla Godzilla es muy peligroso y necesitamos nosotros a Kong para verlo de la tierra hueca Godzilla está en peligro Kong está en peligro llegaba Godzilla y se notaba que Kong está en peligro todo el tiempo y obviamente no queremos que se muera Kong Kong está en peligro y si hay gente alrededor de Kong ellos también claro que pasa por ejemplo en el barco en Hong Kong no sé si y así es como se veía y así es como se sentía pero aquí y luego ah Meca Godzilla es un peligro para Godzilla para Kong para la humanidad hay que acabar hay que matarlo pero es un peligro real no podemos tener un Kaiju controlado por este man que ya nos mostraron que era malo listo que lo decepcionante fue ah si lo derrotaron porque le echaron una gaseosa ahí en el control pero la pelea que Godzilla supiera que tenía que ser equipo porque puta este man hay que matarlo como sea chimba eso no existe en esta película y si hacen como que toca revivir a Mothra sacarla como que un resto de cosas para un enemigo que entre Godzilla y Kong pueden sin duda o sea Godzilla podía con el que congela sin problema y ya habían mostrado y ya si pero igual es que además ya habían mostrado que en una uno a uno Kong puede contra el Skarking también sin problema exacto entonces donde están los stakes es que nos intentaron mostrar los stakes cuando el el Skarking salió y dijo como ah si este es el mundo que va a conquistar pues como vale el Skarking mata a Godzilla mata Kong y sale y llega y ve a Godzilla 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 puede contra estos dos no hay nada que estos dos le puedan hacer un poco de arañazos aquí y allá pero realmente en ningún momento se ven como una amenaza mayor que Godzilla que Godzilla nada en esta película se ven como una amenaza mayor que Godzilla las películas del monstruo se nos han demostrado que Godzilla le ganó a a Ghidorah le ganó a a King Ghidorah no le van a hacer nada a Godzilla el mundo no está en peligro el mundo tiene a Godzilla si no 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 hay no hay no hay nada que lo involucre a uno emocionalmente no hay nada que lo involucre a uno como emocionalmente tanto en el sentido como de esto me importa como en el sentido de esto me emociona como sea como de esto me que no quiero decir me excita porque si si emociona 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 me causa emoción si eso es como esto me me importa y me y conecto y estoy ahí la euforia si si no hay no hay nada no hay nada que fue lo que si logró la película pasada si aquí me prometieron que Godzilla y Kong se iban a volver a unir me decía unite entonces dije hay otro peligro y lo que y la película me prometía peleas de monstruos chéveres y estúpida y no me la dio solo hubo estupidez solo me dio lo estúpido no me lo dio y eso somos nosotros o sea además nos copiaron nosotros somos los que damos la estupidez ahora se quedaron ellos demanda esos hijueputa si ahora ellos se quedaron con la estupidez si no 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 pueden o sea de por si en una secuela uno espera más de cierta forma si como más en cuanto a que va a continuar la historia pero además en que si van a irse por el mismo lado entonces tienen que aumentarlo o tienen que hacerlo por un lado interesante pero además el nombre de la película toda la publicidad decía como esto es más de lo mismo pero mejor pero más grande más imponente y fue menos en todos los sentidos excepto en el número de monstruos lo cual es peor o sea es mucho peor es como hay más monstruos y es menos emocionante como como logran eso ahora hablemos de los humanos un momentico otra vez bueno el man todo el tiempo me hacía pensar en que yo en la aventura no a mí me hacía pensar en que yo iría a estar viendo la película de Eurovisión en vez de esta ok porque es el man de la película de Eurovisión es el el cantante ruso entre comichas el león el león gran película gran película de Eurovisión gran película pero el man o sea como que se supone que la idea es que fuera como el el Han Solo y pues tampoco siento que tuviera mucho con que trabajar o sea no me pareció que hiciera un mal papel pero pues no era un buen personaje no y era como lo que el guión necesitara también o sea el man fue por el brazo de Kong sacado del culo lo siento sacado del culo pero completamente lo único que tuvo sentido fue que el man fue por los otros bichos y nos explicó que los otros bichos o sea como que siguen las manadas y los trajo para ayudar eso estuvo medio decente porque nos mostraron también el 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 que se camuflaba y que los sí como que podía hacer manada con ellos pero luego lo del brazo es horrible y lo del diente de Kong no sé qué sentido tuvo honestamente pero el man el peor médico como para luego no sé como para luego mostrar que le tumbaron un diente al otro y fue como ojo por ojo sí diente por diente salvo porque pues el primer diente no se lo quitó ese entonces tampoco tiene sentido en ese y solo para que se burlaran y nosotros dijéramos como no te burles de Kong fue estúpido fue simplemente y el Skarking severos severos ojos para darse cuenta que el man tiene un diente diferente la con regalado no se le miró el colmillo es más no aprendió nada la la mamá que se supone que la primera que era la doctora esta chimba inteligente como ahora es mamá ella es mamá ¿sí? esa es su labor esa es su labor y va con con el podcaster y dijo mira estas esto que dibujó mi hija ¿crees que es lo mismo de esto? porque tú sabes que sí o sea no te has ayuda del man igual tienes que bajar a la tierra o sea no entendí cuál era la la gracia de esto el man ha explicado la cosa de los picos y tal y que encuentras no sé qué pero igual eso termina sin importar como muchas cosas en la película y los niñas ya dijimos como es que ni para hacer el sacrificio tipo con de la de la de la damisela en peligro o alguna joda así nada y esta que actuaba mal y el el podcaster que iba a hacer en la uno era como este este comic relief aquí intenta y falla ah un árbol un árbol ah los árboles y toca un árbol y digo no el árbol me va a comer es como y luego qué pasó con esos árboles que comían gente nada es que todo es como un collage de cosas que no llevan a nada estaba tan enojado Diego yo no solo estaba estaba decepcionado pero yo no solo estaba decepcionado sino también enojado yo terminé de ver la película y fue como man me hubiera inyectado heroína hasta ahora y 40 hubiera sido mejor para mi vida si no baila es que ante todo ante todo como que nosotros hemos visto películas de las cuales podemos decir muchas cosas acerca de que las actuaciones no son tan buenas de que los personajes no son tan cool de que las cosas no tienen tanto sentido pero por lo menos tienen cosas divertidas o sea nada nada más pecaminoso para una película de este estilo que será aburrida o sea puede ser todo menos eso si puede ser estúpida nosotros dijimos que nos trajeron solo la estupidez eso es el menor de sus pecados el problema es que es aburrida total como se atreven hay que tener un talento muy particular es Godzilla es Kog o sea la mitad del trabajo está hecha y ya ya hiciste una película donde lo hiciste bien la mitad del trabajo está hecha si no baila porque recuerdo y lo escuché que dijimos como que Godzilla que decía hay dos portales para la tierra hueca y Godzilla dijo marica esto a fuerza limpia a aliento limpio hago un portal a mi me vale verga la magia de aquí y de ahí salió Kog ¿tiene sentido? no explica por qué Godzilla lo puede hacer no pero se ve cool si no importa nadie importa venga pero no está brilando nada así planos muy bonitos eso si con otra la mitad los dos lindo lindo pero el resto la tierra hueca que hay la tierra más hueca si es la tierra huequísima si pues es bonita lo que muestran es cool y aburrido ese fue nuestro episodio sobre Godzilla vs Godzilla X-Kong The New Empire muchas gracias por escuchar nuestro podcast si te gustó compártelo y si quieres más contenido recuerda suscribirte a nuestro Patreon en patreon.com slash stupidoner que este mes tendremos el episodio Star Wars y el episodio que gane en nuestra votación y no podemos irnos sin antes darle la intermonst la monstruosamente famosa puntuación de stupidoner para Godzilla X-Kong The New Empire usted empezó la otra vez no yo empecé la otra vez si 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 yo empecé listo Don Juan Dapo del 0 al 10 ¿cuántas niñas iónicas le pone usted a esta película? tengo ganas de decir una siga su corazón a ver Diego estaba la niña iónica estaba el estaba la mamá de la niña el veterinario y el podcaster tiene cuatro humanos que echan todo a perder cuatro le pongo bueno no estoy de acuerdo en que son los humanos los que echan todo a perder no yo tampoco pero 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 válido válido cuatro cuatro humanos inútiles si si cuatro humanos inútiles cuyas líneas no llevaron a nada e hicieron que la película fuera menos de monstruos que creo que en esta hasta salvan porque me ahorran el aburrimiento de esos monstruos que qué mierda como como sigo ofendido si don Diego del cero al diez cuantos guantes de poder tendría usted para esta película pues es una película aburrida digamos que siento y usted lo dijo que la película uno la siente así de floja es porque la anterior o pues parte es porque la anterior fue así de buena ajá si como que las peleas se sienten particularmente aburridas porque ya vimos lo que es peleas realmente emocionantes entre monstruos y gatos pues en ese sentido yo entonces clasifico esta película como algo mediocre ya si entonces tal vez solo porque quiero que esta vez usted sea el malo de la historia o algo por el estilo yo esta película voy a poner un cinco igual obviamente no pasa obviamente no pasa ok una película mediocre si uno no se ha visto la anterior esta puede tener cosas divertidas chéveres pero igual no pasa ok 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 entonces cuatro más cinco dividido dos da cuatro cinco para Godzilla X-Kong que es una película muy 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 por debajo de lo mediocre y dentro de ocho días nos vemos para hablar de Borderlands no siendo más muchas gracias don Diego para eso estamos caballero hágase el grito de Godzilla como el capítulo pasado como lo hice no me acuerdo intenté intenté hacer eso es uno más a Motra si bueno el Motra esta vez fue Motra bien yo soy WandaPoo y adiós estúpidos nerds un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.